Hola, buenos días, mi nombre es Sierra, soy matrona de Hospital Quirón Salud Málaga y la finalidad de este vídeo es dar a conocer lo que es el parto de baja intervención. Un parto de baja intervención lo que intenta es que el parto se lleve de la manera más fisiológica posible. Para ello queremos que estéis acompañados de la persona que sea de vuestra máxima confianza, bien sea pareja, madre, amigo, la presencia de la matrona, aquí en el paritorio estaremos muy presentes con vosotros para apoyaros en estos momentos. Podéis estar en la posición que vosotras queráis, puesto que la monitorización fetal se hace de manera discontinua. Entonces podéis estar en la cama, podéis hacer uso de las pelotas, de la bañera si el agua aporta tranquilidad, podéis usar la silla de parto y también disponemos del óxido nitroso. El óxido nitroso es una mezcla 50% oxígeno, 50% nitrógeno y nos ayuda a estar bastante concentrada en la respiración durante los picos de más intensidad del proceso de dilatación. Como veis el paritorio no está muy maritalizado, aporta mucha tranquilidad, podemos tener luces temer, podéis usar música y eso fomenta muchísimo la producción de oxitocina. La oxitocina es la hormona de la calma y del amor que hace que nuestro cuerpo se prepare para darle la bienvenida a nuestro hijo o hija de la manera más en calma y en armonía posible. Así que nada, desde aquí, desde el equipo de Hospital Quirón de Salud Málaga queremos daros la bienvenida y queremos que tengáis una experiencia de parto lo más positiva posible. Gracias. 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 Gracias.